...y de audito y acompañante, la campaña dispuesta en las redes sociales contra miembros de la Asociación de Artistas de parte del Foscedario Edilicio del Departamento de Cultura, que deshobran sus pasiones ante la escalada y formatoria contra artistas que lo que interés es hacer de este Raporiz del Gaya una ciudad que florezca en el arte y la cultura. En el medio, se solicita que se ratifique la licitación de la don en Buenaví, el arquitecto formato puerto real para construir la plaza de la cultura y que sea este profesional incluido en la comisión de la construcción de la obra y que se solicite al presidente de la República que se incluya la construcción de esta obra en el presupuesto del año 2018.